Es que acabo de descubrir esta canción hoy a través de un sword de gente moviendo el culo en YouTube y he investigado de dónde era la canción y me he encontrado esta maravillosa canción que yo no sé por qué no la conocía antes, por favor, estas cosas me las tienen que decir. Y en fin, bueno gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo en otro vídeo, mi nombre es Yoyo Fernández, estamos en Samorejo Geek y estamos en Manjaro, Manjaro Genome, como estáis viendo. Una distro que ya revisé hace bien poco en un hardware distinto a este, en un hardware AMD GPU. Y bueno, quería simplemente hacer este vídeo para lo diré al final, si no, entonces ya paráis y... Aunque lo pondrán en el título, así que de todas maneras... Bueno, os comento, este es el segundo sistema operativo que va a probar mi nueva tarjeta gráfica sencillita para hacer Espera 3.0. Ya sabéis, como comentaba en el vídeo... ¿Dónde está el vídeo? Vamos a verlo por aquí. Comentaba en el vídeo este de el nuevo viejo hardware que se viene para el canal. Pues bueno, me compré una tarjeta NVIDIA, que es esta, la tenéis por aquí. NVIDIA GeForce GTX 1650, ensamblada... A ver si pasa la moto. Tírale, tírale. Me tengo que margar la lengua. Ensamblada por MSI, la Ventus XS OCV3 Edition, la V3. Cuando me llegó la monté, me llevaron a sorpresa porque no la reconocía el PC, no la reconocía el sistema operativo. Windows 10, el que tenía en el PC viejo. Ya sabéis que en un PC que compré en el año 2015, una placa base MSI B150M Mortar con un Intel i5-6600, un Intel de sexta generación, 16 GB de RAM DDR4-2133 MHz y una cosa de 2014-2015. Tampoco vayamos a... Pero no la reconocía y entonces me cagué en todas las muelas de Amazon, de MSI, de NVIDIA y de todo lo que reverdegueaba. Y lo dejo ahí, pero que al final es que había una cosita. Yo toda la review que había visto de esta... Uy, que le he dado un golpe, perdón, al micro. De esta GeForce GTX 1650 Ventus XS no era de la V3. OC, que supongo yo que querría decir overclocking o algo parecido. V3 era de la OC normal o la OC1. OC, ven para acá, OC. OC, trata de agua. OC. Y entonces esta es la V3. ¿Qué quiere decir? Que lleva alimentación de 6 pines. Y entonces, claro, yo la conecté en el PC, yo no lo sabía. No me di cuenta, no lo vi. Yo, nubilado, no lo vi. Y digo, no la reconoce ni la vía, ni la reconoce. Esto es una por qué. Cuando vi el pin de... El conector de 6 pines, digo, leñé. La fuente de alimentación también del viejo PC es viejita, pero de 430 vatios. Pero 6 pines tenía cable. Tenía cable. Y 6 pines alimenta. No es que, digamos, la vayamos a pedir. A lo mejor para jugar se viene corta la fuente. De 430 vatios hace una falta de una mínima de 600-700 vatios. Pero bueno, para esto, para lo que yo hago. Total, que le conecté el cable de alimentación de 6 pines y ya la reconoció. Yo no sabía que esta gráfica llevaba alimentación porque la review no la habían dicho porque eran ediciones anteriores, no eran las v3. Entonces, anoche la estuve probando. La estuve probando en... Hice un directo en Tweet de 3 horas por ahí. La estuve probando en Windows 10, que es el sistema único que tenía hasta allá en este viejo PC instalado. Y bueno, pues se portó bien. Si tuve 3 o 4 momentos de congelamiento, quizás, quizás, quizás culpa mía, quizás, quizás por no saber configurar el codec NVEC o como se llame en NVIDIA en OBS porque es la primera vez, es mi primer día. Y es verdad, es mi primer día que uso PC Studio con el codec NVEC. Entonces, pues, no lo configure bien. Ahora lo he configurado de manera distinta. Quizás sea eso, quizás porque mi niña sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas. Duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Bueno, pues ahí lo tenéis. Un directo en Windows 10. Entonces, quitando esos 3 o 4 congelamientos ahí que se frisó un poquito. Quizás, vuelvo a repetir, por eso de que yo no supe configurar OBS. Estoy acostumbrado a Intel, estoy acostumbrado a AMD. Por lo demás, bueno, no hace ruido, no se calienta. ¡No se calienta! ¡Llama la llama! ¿Cortando los bomberos? ¡Llama la llama! Bueno, qué bueno que se ha portado bien. Vuelvo a repetir, es una gráfica PCIe para 3.0 para un PC viejo con placa base con PCIe para 3.0. No quise comprar una superior RTX 4.0 porque ¿para qué voy a invertir una gráfica en un equipo viejo que vale la gráfica más que el equipo viejo? Es una tontería cuando será mía, ¿no? Entonces, pues ya está. Entonces, ya ha llegado el momento de instalar la Linux y la ha tocado a Manjaro. La primera, Manjaro la primera. Debo decir que, bueno, aquí la tenéis, como veis, mi Intel, bueno, Manjaro, la última versión, 24.01 Wisin, Wins9, mi placa base, el kernel 6.92. Lo único que hay que instalarle, le instalo desde mi parte, es los Header, los Header, Sudoparma-S, Linux 69-Headers, lo NVIDIA. Cuando tú boteas la Live de Manjaro, en la Live puedes elegir, cuando eliges este idioma, el teclado, idioma tal y cual, todo en tu idioma, abajo puedes elegir si iniciar con los drivers libres o con los drivers propietarios. En este caso, elijo los propietarios y ya se instala solo, se instalan los drivers NVIDIA solos. Aquí la tenéis, perfectamente reconocida, NVIDIA GeForget X1650, discreado, lo que voy a repetir. Es la Ventus XS OC V3 Edition, no es la OC PLA o la OC V1, es la OC V3, por eso lleva cable de alimentación, consume 95W frente a las otras que consumen 65W. Dicho esto, bueno pues Manjaro, si eliges esa opción, pues te instala perfectísimamente los drivers NVIDIA, sesión X11. Eso sí, no he intentado de Wayland, he hecho una búsqueda rápida y no me merece la pena, ahora voy a explicar por qué. Porque ya sí me toma PyWare, me toma PyWare, que es lo que yo quería. Entonces, como ya me toma PyWare, al instalar el paquete compatible de PyWare con X11, no requiero tampoco, digamos, no requiero tampoco quebrarme la cabeza para intentar compatibilizar Wayland con NVIDIA en esta distro. Siendo que pronto, siento que ya llegó la hora, bueno, que siento que pronto, cuando salgan los drivers, tengo los 5.50, los 5.55 creo, cuando salgan, en Linux, en Windows ya están, van a venir mejorados para Wayland. Van a venir para que funcionen bien en Wayland. Entonces, me espero, ya sea en Manjaro, ya sea en Debian, Ubuntu, cualquier otra distro, que también se puede hacer repositorio externos para driver NVIDIA, etc. De momento, pues va perfecto. OBS, debo decir, OBS me ha dado algunos problemillas de repositorios. OBS, alguna cosa que yo he instalado, no le ha gustado, lo he tenido que desinstalar como liva, vdpaw, driver, no sé qué, algo parecido, no recuerdo, perdóname. Hice una búsqueda rápida, lo desinstalé, desinstalé repositorios OBS, luego lo volví a instalar, quitando ese paquetillo, ya funciona sin problemas, pero luego me... Luego ya me decía que OBS había desestado un error y que se tenía que cerrar, y me lo hizo esa vez, ya me lo volvió a hacer más OBS de Manjaro. Pero lo he quitado al final y he usado el de Flashpack, el OBS que estoy usando ahora mismo es la versión Flashpack, y la versión Flashpack me está corriendo sin ningún tipo de problema. El instalador Calamares, cuando eliges los drivers NVIDIA en el booteo, tarda mucho, tarda como 5 minutos. Ando vuelta, ando vuelta, ando vuelta, estará cargando los drivers NVIDIA ahí desde la Live, y una vez que carga ya no hay ningún problema. Pero bueno, aquí lo tenéis, ningún tipo de problema, esto funciona fantásticamente maravilloso, los drivers NVIDIA, no voy a enseñar ningún juego porque yo no sé jugar a nada, exactamente a nada, simplemente al teto. Por supuesto, PyWare, última versión, 1.07, de hecho se actualizó, recién instalada, se actualizó un porrón de cosas, yo la he instalado a cuatro cositas mías. Vamos a ver aquí que estoy viendo un pequeño flick creo al dejar la ventana rozando arriba en el panel, no sé si vas otra vez a dar cuenta. Ahí está, ahí está, eso es NVIDIA, eso es NVIDIA, NX11. Pero bueno, yo sabía que esto, que NVIDIA al Linux, yo lo sabía, no vengamos, yo sabía, yo sabía a lo que venía, yo sabía a lo que venía, no hay problema, ya sabéis que tengo PCs con AMD, con Intel, etc. Me hace falta una NVIDIA para o maldecir, o todo lo contrario, hay que jugar en todos los patios. Bueno, decir, nada más, nada más, no me sale, nada más instalar, se actualizó un porrón de pacates, todo esto no se rompió, milagrosamente. He visto mucha gente, pam, 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 a mí no se me rompió, ahí está el flique otra vez, creo que hay una acción en los drives NVIDIA. Bueno, aquí tenéis todo lo que sé, todo lo que, porque esto no, ahí está, todo lo que sé, véis, PyWare 107, etc., 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 webplanbar, Systemd, cosas de Genome, cosas de Wildland, de hecho en NVIDIA no tiene, no tiene, digamos, sesión Genome en el GDM, no tiene sesión Wildland, en Wildland, tiene simplemente X11, veis aquí, venga, vamos a ver si vemos, ok, la placa base mía, tal y cual, la memoria 16 GDDR4 antigua, 2133, mi Intel, sexta generación, i5-6600 de cuatro núcleos, no había tantos núcleos como hay ahora, físico y virtual, y no sé qué, de núcleos de superación, núcleos de fuerza, núcleos de poder, la NVIDIA GeForce GTX 1650, el disco duro, y bueno, la versión de Genome es 46.2 creo, y X11 y el kernel S9.2 de los repositorios de Manjaro, con el kernel S9.2 que viene esta ISO. ¿Qué más? Os iba a comentar, le he quitado ZSH, le he quitado ZSH, lo que yo no entiendo es por qué esto está tanto peflama, ok, bueno, aquí tenemos abajo la GPU, esto es nuevo, en Betop, ¿no? Load GPU 35%, veis aquí está trabajando, está trabajando, ahora vamos a abrir, y aquí arriba estaría el procesador, esto que ha cambiado, ¿no? Total, GPU, totals, ha cambiado esto, qué maravilla, pues me la acabo de encontrar a nuevo. Es decir, le he quitado ZSH, porque no me aclaro, y cuando le digo Ardo, me estoy liando, me estoy liando. Cuando le quiero decir alguna orden, ¿quiere decir eso de verdad? Sí, no, por culo, tranquilo, yo quiero Bass, yo soy Bass, y ya está. Y le he quitado ZSH, y le he puesto mi viejo Bass, porque yo soy un nombre antiguo. ¿Veis cómo se cambia? Si ch, s, ch, s, h, esto, guión s, bin Bass, y con esto se cambia de ZSH, cambias a Bass, cuando esto inicia sesión, reinicia el sistema. Esto lo encontré aquí, os lo dejaré abajo en la cajita de descripción del vídeo, esa que nadie mira, y entonces, pues tengo por aquí, lo dejé en otros marcadores, y aquí en el foro de Manjaro, por supuesto, cómo cambiar la cell de Z a Bass, por defecto, y este usuario es el que lo dicen, que no sé por qué dicen, esto con sudo, con sudo, no, no hace falta sudo, si es para ti, para ti, si es para otra persona, si es para otro usuario, para ti, no, simplemente, simplemente hacer, simplemente, con esto, y ya está, dejaré abajo, si no os gusta ZSH, yo prefiero Bass de toda la vida del señor, que es más simple, y ya está, y si queréis volver a poner ZSH, pues seguramente, poniendo aquí, en vez de Bass, poniendo eso, pues ya está, ok, bueno, decir eso, qué más cositas, qué más cositas, lo de River NVIDIA, ya he dicho que si, si, si se eligen, si se eligen, en la light ya te lo instala, había antiguamente, hace muchos años, muchísimos, muchísimos años, en el panel de control de NVIDIA, había una cosa que tú le desmarcabas, y era para el quitar el flip, creo, yo no sé eso ya dónde está, dónde existe eso, porque ya os digo, yo vuelvo a tener NVIDIA después de 15 años, por lo menos, no sé dónde está, por donde sea estará, si alguien lo dice, si alguien lo sabe, que lo diga, y vuelvo a repetir, importante, claro, no, 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 no me arrepiento, por supuesto, no me arrepiento de haber comprado una NVIDIA, una NVIDIA normalita, pues para hacer estas pruebitas, porque también hay que probar estas cositas en Linux, y hay que tener, hay que tener de todo un poquito, bueno, aquí tenemos desempeño, NVIDIA G4 GTX 1650, con los que tienen repositorios, vamos a ver, ahí lo ponía en el panel de NVIDIA, pero ya lo he cerrado, los 550 creo que eran, ¿no? 550, si nada más recuerdo, yo le he instalado muy poquitas cosas, debo decir, aquí está, 550, 550.78, cuando venga los 555 creo que son los que van a traer mejoras para Wylan, y ya se podrá activar una Session Wylan, si es de vuestro deseo. Pues ya está, esto viene por defecto, y yo no he tocado aquí, todo lo que te instala Manjaro por defecto. Aquí simplemente lo único que he hecho es, en Preferencias, en PAMAC, en terceros, pues activar el soporte de Flashpack, porque yo pongo cosas de Flashpack. Jai lo he instalado desde la terminal, sudo-s, sudo-pack-s Jai, para la cosa de AUR, en todo caso. Si quiero de AUR, prefiero instalar de AUR desde Jai, de la terminal, a hacerlo desde aquí. Otra cosa que he notado, gente, ojo, con Paru, ya sabéis, ese helper para Arch, y para basadas, helper para instalar paquetes, AR o Paru, perdón, o Jai, hay gente que actualiza el sistema, inclusive Manjaro o AR o lo que queráis, con base AR, actualiza con Paru o con Jai. Bajo mi punto de vista de usuario normal y corriente, hijo y temeroso de Dios, y mi opinión totalmente irrelevante, yo no estoy conforme con eso. Yo instalo, yo actualizo, yo quiero saber, señor, yo quiero... Yo actualizo con Pac-Man el sistema, porque ¿qué gestor de paquetes tiene Arch y basadas? Pac-Man. Entonces, no entiendo por qué hay que usar Paru o Jai para actualizar el sistema. Lo ideal para mí, para mí, es sudo Pac-Man menos ese. ¿Ok? Y tú, una vez que tú actualizas o instales el sistema con Pac-Man, que es el gestor de paquetes nativo de Arch y basadas, ya si quieres con Jai, si actualizas, por ejemplo, si tienes cosas de Auro, Jai tal y cual, o con Paru, ¿no? O ya está. O sea, vuelvo a repetir, es una cosa, yo pienso que mejor así. El sistema, repositorios oficiales, ya sea Manjaro, ya sea Arda, que queráis, Pac-Man, Aur, Jai o Paru. Llámame loco. No sé. Ahí lo dejo. Pero bueno, yo sé que Jai trabaja... ¿Qué es lo que he puesto yo? Beto, venga. Yo sé que Jai trabaja también con los paquetes de sistema y Paru y todo eso, lo que queráis. No más tenéis que decir... Que lo sé, que sí, que no se descanse y no. Pero bueno, pero yo sí. Otra cosa. Bueno, aquí tenéis las aplicaciones de Flashpast se ven auténticamente maravillosas. Aquí en Genome, por supuesto, estoy usando el códec en VEC, en OBS Studio, en Flashpast, como veis. Un 33% de la gráfica, 43 grados, que es una temperatura... Yo en toda la review que había visto decían que no superaba los 50-50 grados, inclusive en juegos, en mediojuegos más tope flama, de los que puede llevarse esta gráfica, esta GTX 1650, ¿no? Y vais a poder, ¿no? Pues el CPU, tengo un CPU de 4 núcleas, pobras. Creo que este salió en el año 2012 o 2013, 2014, el i5-7600. Memoria 4 GB, DDR4-2133. Tengo tres discos duros. Ahora os lo explicaré. Tengo un disco duro NVMM.2 con el adaptador, que ya os comenté en el vídeo anterior, se abren, ¿ok? Un adaptador para PCI Express, X4 por 4, que es la ranura donde lo he metido, porque la ranura X por 16 está la gráfica. Y dentro le he metido un SSD, de qué marca, no me acuerdo, de un terabyte. Y aquí tengo un disco duro mecánico, un SDA Samsung Evo, un SATA, y aquí otro SATA mecánico, HDD, SSD, HDD, NVMe. NVMe, el primero, donde está Manjaro, SSD está Windows 10, un SSD de 120 GB, y el disco duro mecánico de 500 GB está para almacén de Windows 10. Ambos en NTFS. Luego la red Ethernet, la Wi-Fi, va perfecta, con la Intel AQI 200, y la gráfica, veis, qué bueno, que para ser una gráfica sencillita, pues bueno, se maneja como una culebrilla, en el agua, se maneja bastante. Aspecto gráfico, debe decir que Manjado se ha superado. Manjado se ha superado, Manjado, Manjado, Manjaro, yo digo Manjaro, no digo Manjaro, lo siento, porque yo soy así, porque el mundo me hace así, porque nadie me ha tratado con amor, yo digo Manjaro se ha superado. Me encanta. No le he hecho nada físicamente, nada. No le he tenido que hacer nada físicamente, nada. Yo digo, instalar cuatro aplicaciones mías y no he tocado el aspecto gráfico absolutamente para nada. ¿Cómo he instalado Windows 10 en estos tres discos? Muy fácilmente. Bueno, os explico. Vamos a abrir Geparted. 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 ¡Ay, señor! Venga, taca, 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 taca. Aquí tenemos Geparted, como estáis viendo. Venga, aquí que se vea. Bueno, aquí. Este sería el disco NVMe de un terabyte, donde está dentro del adaptador de Sabren, NVMe a PCI Express, en la ranura X4, PCI Express a X4 de la placa base, de mi placa base MSI. Y ahí he instalado solo manjaros. Le he dado una partición de 1,5 gigas para partición EFI, en Boot EFI, en FAT32. Luego le he dado la raíz, le he dado la raíz, 217 gigas. Solamente tengo usado 26. Y luego la otra partición, como yo no hago home separada, hago una partición aparte en datos, desde hace siglos. Pues lo otro para datos, para guardar mis cositas, no lo meto. Sí, como tengo un terabyte, no tengo que poner la partición de Windows y ANTFS compartida, ¿para qué? Entonces, pues tengo una partición montada en medio de datos, de el resto del terabyte del NVMe de Manjaro, donde 712 gigas y tengo usado 14,22 gigas. Ok, de vídeo, ya de fondo de pantalla, cosas que le he metido. Aquí está solo manjaro, en este NVMe, en el adaptador de Sabren, de PCI Express. Ok, y va rapidísimo, va rapidísimo. Luego, en el SDA, de 120 gigas, en el Samsung Evo, tengo Windows 10. Solamente, su partición de EFI, suya, su partición de tal y cual, en el TFS, su partición de recuperación, pam, pam, pam. Ahí está Windows 10, no lo he tocado. Y luego, en el disco duro, en el disco duro mecánico, de 500 gigas, la partición de datos para Windows 10. Pam, pam, pam. Ahí está la partición para Windows 10, para meter mis cosas, vídeo, cuando pantalla, etcétera. manjaro se instala perfectamente, manjaro, yo le digo, manjaro, yo le digo, oye, en el instalador calamares, en la 1, en la numeración 1, boteo y infracentidad, en la 2, la raíz y la 3 datos. Y termina la instalación, y me inicia Windows 10. ¿Qué pasa pasando? Lo que comenté en un vídeo anterior, entro a la BIOS del equipo, y subo en el orden de boteo en la BIOS, y subo a manjaro en primer lugar, por encima de Windows, y ya si, manjaro me reconoce a Windows, y puedo, me sale el GROUP, o puedes simplemente, desde la tecla F11, en esta placa base, de la tecla F11, cada vez que inicies, elegir con cuasquiera, como si fuera un menú, un menú GROUP, por ejemplo, pero desde la BIOS, o si no quieres estar siempre, con la tecla F11, pones manjaro en el primer lugar, en la BIOS, en el orden de boteo, Windows lo pones por debajo, salvas cambios, y manjaro está arriba en su GROUP, y Windows abajo, y te entra de una manera o de otra, perfectísimamente. Y así es como lo he hecho, para que no se pise ningún sistema, el día de mañana, no quiero manjaro desde Windows, destrozo las particiones de manjaro, o viceversa, no quiero Windows desde manjaro, destrozo las particiones de Windows, y ya está. Y nada más, no quiero decir, no quiero contar muchas cosas, porque más, porque aparte que ya me salió demasiado largo, porque ya lo conté aquí, en este vídeo, en este vídeo, de manjaro 24, espectacular, aquí decía, me dejé pivo, ahora estoy con envidia, pero sí quiero dedicarles una palabra finales, me encanta el aspecto, como han sabido, al final han encontrado, han encontrado el aspecto, han encontrado el rendimiento, han encontrado una distro, que no da errores, cuando se instala, cuando se inicia, como Ubuntu, en el primer inicio de la instalación, y desde aquí, quiero felicitar, de corazón a, yo que a veces he hablado, un poco regulinche de manjaro, cuando me rompió, la bio de la otra vez, desde aquí, quiero felicitar al equipo de manjaro, al menos por esta, por esta edición de Genome, espectacular, lo digo, si os gusta Genome, merece la pena, no tenéis que hacerle nada, simplemente poner vuestras cosas, y quitar que haya que no queráis, y ya está, y os puedo decir, de verdad, con la mano al corazón, así, que, esta versión de manjaro, esta 24.01, creo, que se llama, a ver, además, fijaros que han personalizado, hasta el Dastodock, que aquí le han puesto un puntito, por lo que están minimizadas, y todo ese tema, yo que no me ha molestado, ni en ver en Dastodock, esta versión de manjaro, la 24.0.1, Wish Day, es, ay, perdón manjaro, esta, ay manjaro, que me he puesto sentimental, y se me está haciendo uno de la garganta, porque creo, me voy a poner a llorar, me emociono, esta edición de manjaro, independientemente, si la usas en AMD, independientemente, si la usas en Windows, me he quedado sin bajas, final de vídeo, leña, independientemente, en el jaro que la usas, esta edición de manjaro, es la que me ha reconciliado, nuevamente, con la distra del monte, del monte, kilimanjaro, así que manjaro, muchas gracias, por este fantástico, enorme trabajo, y esta es una distra, que me quedaría sí o sí, sí o sí, con la medida, que suelen esos truquillos, con Nvidia, pues tienes el Codenbeck, y con Intel, tienes Intel Cuisine, y todo eso, gente, venga, espero que, que me he quedado sin vos, que, 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 que está pasando, espero que, os haya servido de algo, bueno, no habéis visto prueba y nada, simplemente una opinión, pero bueno, ya había hecho otro vídeo, no quiero tampoco hacer una cosa aquí, muchas gracias gente, nos seguimos viendo, ya iremos viendo, este equipillo, con esta Intel, con esta Intel, perdón, uy, con esta Nvidia, es más, distra, ¿qué tal se porta? por ahí me han dicho gente, que, que están usando gráficos Nvidia, Nvidia con, con Guaylan, y con, sin problema, yo ya iré llegando, que no tengo prisa ninguna. casa, yo digo a tu mamá, que diga a tu mamá, que deje venirte a mi casa, tengo un muñeco, regalón, que se lida, el biberón, no llora, no llora, y en mi libreta, una canción, que todos vamos a cantar ahora, chiquititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ¡Suscríbete al canal!